La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Estamos muy conformes, muy contentos, no solo por haber podido llegar a esta instancia como candidatos, sino por los compañeros que están participando realmente para el momento del día que vamos, un porcentaje bastante aceptable de los diferentes claustros. Los estudiantes están interesados en participar, están en cantidades aceptables dentro de lo que vamos del día. Entendemos que ya han sufrido una primera etapa con el consejo, con el centro de estudiantes, por lo tanto entendemos que su interés en participación para los que están en condiciones de emitir el voto es importante. Simplemente recordarles a la gente que deben acercarse en el día de hoy hasta las 18 horas con el documento o en el caso de los estudiantes o con la libreta universitaria, de tal suerte de emitir su opinión. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana.